¿Cómo vender a empresas con Big Data, integral y comercial con el marketing online? Bueno, esto es una charla, es una explicación en una horita, que está patrocinada por redes, el Ministerio de Economía y la Oficina de Transformación y la Unión Europea. En una horita lo difícil para mí era reducir algo que realmente se podría dar perfectamente en 4 o 5 horas. Lo difícil a veces es sintetizar. Pero aún así vamos a intentarlo. Y lo vamos a intentar, de alguna manera, yo dibujo mucho, la idea es que quede claro un poco cómo el Big Data, qué es el Big Data realmente, que aunque lo sepáis, aquí hay muchos perfiles, yo voy a intentar explicar cosas que muchos sabréis y muchos no, y voy a intentar hacerlo fácil, porque yo creo que hoy no se puede comunicar de alguna manera hablando de una manera complicada. Hay que hacerlo fácil y entenderlo. También todo lo que voy a explicar aquí está pensado para una empresa business to business, una empresa que vende a otras empresas. ¿Se podría aplicar en business to consumer, o sea, business to, a la empresa que vende a consumidor? Sí, de hecho se está haciendo. Seguramente se está aplicando mucho más en empresas que van a consumidor que en empresas que van a otras empresas. Lo que os voy a contar aquí, en principio, no es más que pediros aquella frase que nos preguntaban de pequeño, no es que os gustaría ser de mayor. Entonces, vamos a tener que hacer una extrapolación a unos años vista, o a un año vista, o a seis meses vista, y pensar qué nos gustaría, porque yo imagino, dentro de todos los perfiles que pueda haber aquí, que a todos nos encantaría poder saber de todo nuestro cliente objetivo, de quién es nuestro cliente, saber qué le interesa a nuestro portfolio, y saber cuándo quiere comprarlo. Bueno, nosotros en marketing lo denominamos un marketing qualified lead o un sales qualified lead. Bien, dicho esto, seguro que os gustaría saber ahora mismo tener toda la información en un cuadro, y decir, bueno, a esto les interesa el producto A, a esto es el producto B, y a esto es el producto C. Estoy segurísimo. Y además saber que este tío ahora mismo ha visitado, o esta tía ha visitado concretamente una página concreta del producto A tres veces, y en ese momento os envía un aviso al comercial, os envía un mail, porque está caliente, que así lo denominamos, un hot lead. Claro, a todos nos gustaría ese juguete, pero ese juguete no se consigue de la noche a la mañana, porque hay una definición que a mí me gusta mucho decir en marketing, que es que el marketing es un maratón, no es un sprint. O sea, cualquier cosa que os planteen en marketing que os digan, vamos a hacer una cosa y ya, no. El marketing es, por eso se decía esto de cuál es el juguete que queremos, donde queremos llegar, y decir, a mí me gustaría dentro de un año tener un sistema automatizado mediante el cual detecte la necesidad y se me avise al comercial o me avise a mí a través de un SMS, de un correo, de cuándo esa persona tiene realmente la necesidad y quiere comprar este producto o este otro. Y luego yo, acabar de hacer la gestión comercial y rematarlo. Seguro que os gustaría, porque la productividad se aumenta aún exponencialmente. Porque lo que tenemos los comerciales muchas veces es que no sabemos si vamos a visitar a alguien, primero, que tiene necesidad de mi producto, y segundo, que es el momento de compra. Entonces, normalmente el ratio siempre era 10-3-1, y, o sea, quiero decir que no podemos, vamos un poco ciegos a la hora de visitar a una empresa, incluso les estamos molestando. Porque están cansados de su trabajo para tener que recibir a alguien que él no tiene una necesidad. Con este sistema, que ya os adelanto, que con este sistema se puede conseguir facturar un 40, un 50, un 60% más, fidelizar absolutamente a todos los clientes, y solamente ir on demand cuando un cliente sabe de antemano por sus gestiones en la red que quiere y busca un servicio que tú le puedes ofrecer. Con este sistema también os digo que no se consigue en un mes, ni en dos, ni en tres, y también os digo que gratis no es, pero rentable mucho, porque se convierte en el mejor comercial, el más productivo, y además motiva a la red comercial que tengáis, si la hubiere. Y si no, os motivará a vosotros porque todos los leads que tengáis van a funcionar en modo automático, que esa es la idea. Bueno, antes que, a mí me gusta una definición de marketing realmente, que para mí es la que, bueno, a mí me apasiona más, uno reconoce algo un poquito, que es que el marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar. Hoy, en las empresas, no podemos tener como objetivo un cliente que entre, salga, y no tener los datos de ese cliente, porque ese cliente, luego lo desarrollamos a lo largo de todo su ciclo de mercado, y vamos ofreciéndole, según sus necesidades, distintos productos, con venta cruzada, o con venta upselling, que es una venta de un producto superior que cubre esa necesidad. Yo, aquí realmente no voy a hablar de un montón de cosas que podría hablar, espero que esto no sea una ensalada mental, esto es muy mallorquín, porque lo que voy a intentar hacer de todo esto es una ensalada mental para que vosotros hagáis el cuadro y lo adaptéis a vuestro negocio. No se trata de aplicar esto exactamente, pero las herramientas están ahí, y la estrategia también. En mallorquín decimos, según son los dos juguetes, o sea, según el chico, el juguete. Pues entonces, adaptar todo lo que voy a intentar explicaros en una hora, ya os adelanto que lo estamos grabando, y los que habéis venido vais a tener esta charla, la vais a tener repetida las veces que haga falta. Me quitáis de en medio si queréis, y me escribáis todo esto, que también lo vamos a intentar editar, porque yo no soy el protagonista, soy el protagonista, sois vosotros, y que intentéis entender que esto del big data no es tan difícil de entender, ¿no? Porque, entre otras cosas, cuando digo que el marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar, es que cuando tenemos una gestión de clientes, tenemos que saber qué es lo que ofrecemos al cliente, qué es lo que le podemos ofrecer, cómo lo voy a fidelizar, si es un cliente que tiene potencial o no tiene potencial, cuándo tiene intención de compra, todo eso que no es complicado de hacer, pero a veces tenemos que hacerlo, ¿no? Porque todos sabemos que los hoteleros cierran los presupuestos en noviembre y diciembre y todos vamos locos intentando llegar a las cadenas hoteleros. Bien, pues es un momento de compra igual, o agosto puede ser un momento de compra. Deciros que, si tenemos en cuenta, hoy voy a hablar un poquito sobre, no voy a hablar de CRM, de bases de datos, de cross-selling, de up-selling, lo doy por hecho, porque vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es cómo podemos automatizar los sistemas de venta a través de la información de Big Data. Deciros que, bueno, me voy a presentar brevemente, aunque está aquí expuesto, no sé, muy pequeñito, pero yo llevo desde el año 90, más o menos, comercializando empresas, todo tipo de productos y, además, pues me he especializado mucho en marketing. He estado en diferentes empresas, 13 años en multinacionales, y, además, he formado, dirigido, seleccionado equipos de venta, he hecho coaching comercial en alguna empresa, en dos multinacionales concretamente, quiero decir que hay una cosa que el marketing no hace, o sea, vosotros no vais a conseguir nunca un jefe, una compra de millones de euros o de 500.000 euros, o de un director de compras de una cadena multinacional hotelera con un like en Instagram. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No se trata de eso. Se trata de integrar el proceso de los datos que ahí están, en nuestros consumidores, en un proceso de comercialización y de cubrir necesidades. Dicho esto, bueno, os hago un breve resumen, ya os lo he dicho, simplemente que sepáis que llevo desde los años 90, y este señor es Ortega y Gasset, que dice que sólo es posible avanzar cuando se mira lejos, sólo cabe progresar cuando se piensa en grande. Antes que deciros, por eso os decía que tenéis que tener en cuenta dónde quiero llegar. A mí me gustaría que todos mis comerciales, o yo como comercial, tener un aviso cuando un cliente ha hecho determinadas cosas en la red que implican que quiere un producto que yo tengo. De eso se trata. Entonces, y hacer una acción comercial, que luego veremos cuál puede ser. Pero antes quería definir un poco lo que es el marketing. Porque para mí el marketing, y cuando está este el primero, no es porque sí, es porque es así. El marketing es identificar necesidades y deseos de los clientes y satisfacerlos. O sea, si yo entro en vuestro despacho hoy, que tenéis un lío del copón, y os interrumpo y no necesitáis un puntero, estoy haciendo spam. Ahora bien, si navegáis por determinadas zonas, si por algunas actitudes en la red o apertura de determinado email o de tal, estáis diciendo que quieres un puntero y luego yo te llamo, eso no es spam. Lo que nosotros queremos hacer es siempre identificar necesidades y deseos de los clientes y satisfacerlos como empresas. Pues en eso se trata. Vamos a satisfacer necesidades. La segunda definición de marketing es dar servicio y valor a los clientes. Hasta ahí bien, vamos a dar calidad de servicio. La pregunta que tenéis que hacer es, ¿qué valor estoy aportando a mi cliente? Hablábamos antes en Petit Comité de que aquí tenemos que espabilarnos porque o eres barato o eres diferente. ¿Verdad Alejandro? Pues si eres barato lo tienes jodido. Porque, perdón, los chinos están produciendo en todo el mundo y llegan aquí en un par de horas. Habrá que ser diferente entonces. Habrá que ofrecer un valor completamente diferente para no sobrevivir, sino comerse el mercado. No, acordaros que estamos en un mundo disruptivo de cambio permanente que cualquiera, por pequeño que sea, nos puede pasar por la izquierda o por la derecha. Y que incluso no tiene por qué tener ni un almacén. Lo puede tener en China. Entonces estamos en un mundo en el cual yo no veo una crisis, sino veo una gran oportunidad. Enorme. Porque, no sé los datos, pero os aseguro que las pymes en estos momentos, el interés que tienen real en marketing digital y estar en la red, al margen de postura en Instagram, que eso no es marketing digital, en business to business desde luego, no, es un 14 o un 15%. Para mí, detecta que si solamente un 15% quieren estar realmente en la red, tenemos un 75% de posibilidades. Quien no esté, pues desaparecerá. Eso es lo que tenéis que tener todos muy claro. Dicho esto, también podemos decir que el marketing es la capacidad de llamar la atención de los mercados y además hacerlo de manera rentable. Bien, hasta ahí nada nuevo, simplemente quería haceros esta pequeña introducción, puesto que se trata de poder ver un poco desde el punto de vista de nuestro cliente, para detectar las necesidades. Esto es un chiste, es la visión de un comprador, según Tom Fishburne, que es un caricaturista, sobre todo de negocios. A mí me encanta porque refleja lo que realmente nosotros, nuestro cliente ve, oye y clica y hace en la red. No lo que nosotros nos pensamos, porque nosotros tenemos un error, que es la miopía. Pensar con los zapatos nuestros, no con los de nuestro cliente. Bien, ¿qué ve nuestro cliente en la red? Ese gerente de gran empresa que nos va a contratar productos durante lo largo de mucho tiempo, o esa pequeña empresa, o el decisor, al final, el decisor de compra de vuestros productos o servicios. ¿Qué es lo que ve cuando va con las gafas por la calle? Bueno, lo primero que ve es su marca habitual. O sea, yo tengo una Harley Davidson y si ahora voy por la calle, recibimos 4.000 impactos diarios. Os aseguro que voy a ver la valla, el spot de Harley Davidson. Nuestra marca habitual, la de toda la vida, los apelianos aquí seguro que hay alguno, siempre ve cosas de Apple. Nuestro cerebro está bombardeado y solamente afecta, puede, puede, digamos que nuestro cerebro solamente procesa 40%. No tiene capacidad de asumir tanto. Si yo ahora os preguntara si alguien se acuerda de un banner que ha clicado hoy, ayer o antes de ayer, seguramente me diríais alguna marca conocida vuestra. La vuestra, pero ninguna otra. Salvo que sea vuestra marca habitual o una oferta salvaje o lo que necesitamos. Punto. Esto es como procesa nuestro cerebro. Por eso os pasa que cuando leéis algo, no prestáis atención a algo que no os interesa. Porque vuestro cerebro dice, oye, esto es spam. Y realmente sois conscientes de vuestra marca habitual, la de toda la vida, por eso a muchas empresas les encanta hacer publicidad, aunque sea que sirva para nada, porque ellos se ven, claro que se ven. Y su madre también los ve. Y su hermano también los ve. Mi pregunta es, ¿y tu cliente te ve? Vale, ahí entraremos en marketing de contenido, sin marketing de atracción, que es inbound marketing. Y lo que necesita. Si ahora mismo yo tengo sed, necesito agua. Os aseguro que si me ponéis un montón de anuncios aquí, visuales, con likes, con postureo, sin postureo, con vallas, con prensa y con tal, os prometo que mi cerebro va a detectar el agua fresquita, que ya veo ahí que el catering está preparado. ¿Bien? Para mí lo que destaca es ese catering. Nuestro cerebro no nos engaña. Y nuestra... Realmente en la red nosotros trasladamos esto. Esto es facilísimo de ver cuando nos hacemos una pregunta, que es la siguiente. Ponernos los zapatos de nuestro cliente, es decir, ¿qué necesita, qué piensa, qué valores, qué valores quiere? ¿No? Dicho esto, me permito enseñaros a este señor, que es Seth Rodin, que para mí es un gurú del marketing. Y este señor dice que no malgastemos nuestro tiempo buscando consumidores para nuestros productos. O sea, tengo un producto, Fortino Muggies, voy a vender mi producto, es mi servicio. Yo me pegué una soledad de torta cuando empecé con la consultoría después de dejar un trabajo donde estaba en el 2013, porque yo pensaba que mi producto me lo iban a comprar. Era un producto con jugo, perfecto, según mi punto de vista. Pero según el que me iba a contratar, que eran directores o CEOs de empresas, medianas empresas, pues no era tanta esa necesidad. Primero porque no la entendieron. Entonces yo iba a miope total. Estoy intentando explicaros en qué consiste la necesidad, porque es crucial en el Big Data. Porque con el Big Data detectamos necesidades. Si nosotros queremos vender algo que no se quiere vender, por mucho Big Data que queráis, eso es spam. Quiero decir que si ahora aquí me ponen 200 motos y tengo Seth, para mí es spam, me voy al agua. Bien. Dicho esto, ¿qué dice este señor? Que no malgastemos el tiempo buscando consumidores para nuestros productos, que ofrezcamos productos que necesiten los consumidores. O sea, este señor dice, Seth Godin, que detectemos necesidades y las cubramos. Es que tengo que cambiar mi producto, como dijo el CEO de General Electric allá en el 90 y pico, con una transformación que hizo, Jack Wells dijo, destruya su negocio, cambie o muera. Y perdonad, no quiero ser catastrófico, hay un montón de oportunidades, pero también que no se suba al carro tiene un montón de problemas si no lo ha entendido. Porque esos datos están ahí. Tenemos que detectar una necesidad de mercado y adaptar nuestro producto a esa necesidad de mercado. No hay nada mejor que la oreja de un comercial, el que está delante del cliente. Pero también a través de internet podemos perfectamente saber qué necesita la gente. AdWords nos da perfectamente todos los datos de las búsquedas de cualquier producto o servicio en cualquier parte de España, incluso de un código postal. Podemos hacer perfectamente una información que en el siglo pasado más hubiéramos querido los que estábamos vendiendo a empresas. AdWords, Facebook, YouTube nos da toda esa información. Y ya sabéis que realmente un individuo es una incógnita, pero un colectivo es una certeza matemática, es una estadística. O sea, si yo pienso que me gusta la Harry Davidson, puedo ser una anécdota estadística, pero si todos aquí estamos buscando una Harry Davidson, eso es matemática y eso es una necesidad no cubierta. O nos ponemos a hacer Harry Davidson u otra cosa. Entonces, dicho esto, voy a hacer un breve repaso a lo que es el marketing para entender todo lo que voy a decir. Más que nada porque los perfiles los desconozco un poquito, por lo que necesitamos hacer un breve repaso, pero breve. Voy a pasar de esos layos muchos de ellos, pero que sepáis que hoy los pilares están en los buscadores, en el pago por clic. ¿Qué son los buscadores? Google, pero también está Amazon. El principal buscador es Google o Amazon. YouTube es un buscador. TripAdvisor es un buscador. Booking es un buscador. No hablemos solo de Google cuando hablemos de buscadores. La gente cuando busca algo, ¿qué está diciendo? Quiero esto. Pe, 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 alarma. Una necesidad no cubierta. O una necesidad y un interés de compra. Dos cosas muy claras. Dicho esto, también funciona el pago por clic. Yo pongo un anuncio en un buscador y pago cada vez que me clica. Hasta ahí bien. Lo podemos hacer en Google, lo podemos hacer en Amazon, lo podemos hacer en TripAdvisor también. Los hoteles se pueden posicionar pagando por clic también, etc. Es un modelo. Estos dos pilares son fundamentales para entender lo que estamos explicando aquí y llegar a la conclusión que quiero llegar en menos de 40 minutos. El primer pilar son contenidos relevantes. Y el segundo, redes sociales. Dos cosas a explicaros brevemente. ¿Qué son los contenidos relevantes? Pues, en estos momentos, para mí, hay un contenido relevante, que es un vaso de agua, porque tengo necesidad. Si a mí, si a Jesús, por ejemplo, le gustaría una Harley-Davidson, porque está pensando en comprarse una Harley-Davidson, te veo con la Harley. Bien, si fuera el caso, yo podría perfectamente atraer a Jesús, estamos haciendo el marketing de atracción, inbound marketing, por ejemplo, que cuando él navegase y ha hecho algunas acciones que detectan que quieren motos a través de cualquier red social o de Google o su navegación en sí, o incluso por un mensaje de WhatsApp, toda esa información está ahí y está disponible para todos vosotros. Si hiciera eso, yo podría perfectamente atraerle diciendo, oye, el contenido relevante, comparativa a las mejores Harley's, bájate el PDF o clica en esta página. Cuando clica, ya lo tenemos en el bolsillo. Cuando nos dan el mail, no os digo nada. Y encima, podemos conseguir otra información. Cuando digo contenido relevante, me refiero a eso. Es relevante para él, para mí, no, porque yo no quiero la Harley-Davidson, yo quiero un puñetero vaso de agua. O sea, si me explico. Según son los, soy UGATA. Esa es la idea. Y las redes sociales, solamente quiero hacer una puntualización. ¿Qué entendemos por redes sociales? No es Facebook solamente, no es Twitter, que está moribundo, no es LinkedIn, que es una red social B2B, no es Instagram. También es WhatsApp, la primera en descargarse, y Facebook Messenger. Y la que venga, da igual. De hecho, Foro Coches podría ser denominado también una red social. Muy importante, además. Donde hay mucho caldo, es un trabajo orgánico, ¿no? Pero da igual. Entonces, lo que está claro es que las personas interactuamos, damos información a la red, y lo hacemos a través de redes sociales. Pero, haciendo este hincapié. Y dos cosas más, las últimas. De verdad, con esto hemos hecho un repaso al marketing actual. Si deciros un poco el marketing, el marketing no es ni on ni off, ¿eh? Tienen que tener claro que el marketing es, es un marketing en un entorno digital. Pero a lo mejor, yo lo que tengo que hacer es ponerme los zapatos de mi cliente. ¿Mi cliente quién es? ¿Qué hace normalmente mi cliente? Mira el país, mira el marca, hace, no sé, está en Instagram. Pues eso hay que hacer. Primero, definir el ítere de mi cliente. ¿Qué hace para decidir y comprar algo? ¿Dónde está mi cliente? ¿Cómo actúa? Porque no vale dar una medicina sin haber hecho antes un análisis y un diagnóstico. Entonces, Big Data. En estos momentos, todos vosotros, bueno, evidentemente, estáis más que trackeados, porque Google sabe que estáis aquí. De hecho, antes de ayer, Google va a poner anuncios ya en Google Maps. ¿Cómo va a hacer? Esto es de antes de ayer o de ayer. Bueno, yo lo vi ayer, puede ser que sea de antes. Pero como leo muchas cosas americanas, a lo mejor es de antes de ayer. Lo que quiero decir es que ya Google Maps, que os está trackeando con todo vuestro Facebook, os va a poner solamente según vuestros intereses. Quiero decir que si Jesús, y perdona que... Vale. Estamos en Petit Comité. Os podéis levantar a tomar café mientras tanto, porque solo tenéis que oírme. Entonces, si Jesús en estos momentos viene por aquí con Google Maps, es muy probable que en Google Maps le aparezca primero Harley Davidson. En Concepción, no había quedado, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque Jesús le ha dicho a Google, en 200.000 cosas que ha hecho, que le quiere una moto y que le quiere una Harley. Quiero decir que Google, entonces te aparecerá un anuncio del Banco de Santander. Quiero decir con eso que Google Maps ya va a poner anuncios ahí también. O sea, cuando tú vayas en Google Maps, lo que te aparezca no es lo que hay, es lo que Google quiere que veas. Y lo que una empresa como la nuestra quiere poner ahí a través de un pay per click, acordaros. Bueno, yo quiero deciros que cualquier cosa que habéis hecho en estos momentos con vuestro móvil, no importa que hagáis nada, pero seguramente no habéis leído lo que dice Facebook, lo que dice LinkedIn en vuestro contrato. ¿Alguien se lo ha leído? No. Tampoco habéis leído cuando tenéis un Gmail lo que pone el contrato, ¿verdad? No. Bueno, pues habéis vendido vuestra alma al diablo. Pero aquí nadie, que no llore nadie, porque todos aquí somos cazadores. Los cazados lo tienen bastante fastidioso el tener intimidad de datos. Nosotros somos cazadores y eso es fantástico. Que cualquier persona, incluso el CEO de Meliá, cualquier persona, al nivel que sea, hace cosas en la red y está vendida. Y cualquier persona es accesible. Entonces, solo se trata de ponerse sus zapatos y ver qué. Y no hablo solo del digital, ¿eh? Aunque estamos hablando de transformación digital, a veces, insisto, es fácil. O sea que el Big Data es importantísimo. Porque si le habéis dado un like en Facebook, en Instagram, o habéis visitado, habéis visitado la tienda de Harley Davidson, esa información la estáis dando. Esta información es comprable y es usable por todos los que estamos aquí. Porque yo puedo decir dentro de poco a Google, oye, Chatín, ¿me dices todos los que han entrado en esta tienda? Me haces una campaña en el país, de eso se trata. ¿Y esa campaña qué va a hacer? ¡Compre, compre! No, va a ser de atracción. ¿Para qué? Para que pasen cosas, que es lo que voy a intentar explicar en breve. Y la sexta columna de esta casa nuestra que estamos elaborando es crear audiencia. Hoy es inexplicable, sabiendo que es más fácil vender a un cliente X veces más que a uno que no los conoce, sabiendo que las empresas están invirtiendo un 90% de su presupuesto en marketing, encantar a los clientes, y los clientes que en estos momentos le faturan un 90% no tienen ni un presupuesto para hacer fidelización. Es muy triste, pero es así. Y sabiendo que con una buena política de gestión de cliente, tú puedes llevar a un cliente del cero, que compre 30 cada mes, puedes hacer que te compre 30 durante 10 años. Yo cuando veo un cliente que entra por aquí, yo no tengo que ver 30 euros de mi compra habitual, yo tengo que intentar fidelizar. Y eso pasa por captar los datos, vía wifi, vía que clique, vía que te dé el mail, vía X. Al entrar en la web, luego lo explicaré, deja un rastro, si hemos puesto los códigos y sabemos que ha entrado. Cualquier excusa es buena para que digitalmente nos dé los datos o manualmente. Porque luego pasarán cosas, pasarán cosas que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿la idea cuál es? Crear audiencia. Si yo dijera, vamos a hacer una extrapolación, vamos a ver dentro de un año. Vamos a suponer que todos tenemos un negocio en el cual tenemos 10 personas que entran cada día. Vamos a poner 30, da igual, vamos a poner 10. Imaginaros que la mitad, o bien visitan una web, o bien se conectan al wifi, o bien nos dan el mail, o bien nos dan el móvil. Y nos dan permiso con todos los datos, no digo que no. Estamos hablando de 5 diarios, ¿verdad? 5 por 20 días, ya son 100. ¿No? 100 por 10 meses, vamos a poner 2 de vacaciones y 1 porque sí. Tenemos 1.000. ¿Os gustaría tener una base de datos de 1.000 personas que son clientes habituales vuestros o que son clientes vuestros para hacer remarketing? Hoy la base del negocio está en el remarketing. Marketing no es vender, es que te vuelvan a comprar, tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque es más fácil venderle a alguien que ya te conoce que no explicarle a alguien, oye, perdón, ven, te voy a explicar quién soy. Cuando salgáis de aquí, ya me conocéis un poco, ¿verdad? Porque habré hablado durante una hora y habré expuesto un poco mi know-how. Si yo tengo que explicarle al que pase por la puerta y decirle, perdón, ¿puedes pararte un minuto? Mira, te voy a explicar quién soy. O me da dos tortas o se va corriendo pensando que soy un sádico. ¿De eso se trata? Pues nosotros estamos haciendo eso, estamos impactando, matando moscas a cañonazos, cuando tenemos el dinero en nuestra propia base de datos. ¿La tenemos? Ese es el juguete que tenéis que poner. Porque luego con eso haremos guarrerías. Con toda esa base de datos yo puedo hacer perseguirlos por todo, pero perseguirlos en el buen sentido de la palabra, dándole contenido relevante. La palabra relevante la vamos a poner muy marcada. Entonces, crear audiencia es fundamental para cualquier empresa o hijo de vecino que se aprecie que quiera tener un cliente. Siempre, una base de datos de un cliente. Yo, de verdad, me conformo con el nombre y el mail. Si encima lo tenemos segmentado por intereses y tenemos toda la información de la empresa, sería brutal. Yo llevo usando CRM, es como Salesforce, en Telefónica, en el año 98-99. Y ahí era un retrato de Telefónica Móviles. Un retrato, pero perfecto, con esa herramienta, con Salesforce, que valía a 200.000 euros. Y hoy con 10 euros al mes tienes un CRM. Es patético, pero es así. Solo hay que usarlo y ponerse. Es verdad que es engorroso. CRM simplemente es una base de datos inteligente que pone etiquetas y que vas poniendo información de todos tus clientes a nivel comercial. Bueno, no os he dicho que fuera fácil, pero sí os he dicho que es efectivo y a largo plazo. El juguete que queremos todos a largo plazo es, yo quiero ser el rey de este sector, con este nicho. El juguete que queremos todos a largo plazo es, yo quiero tener una base de datos enorme, segmentada por intereses, por definición de lo que quieren hacer, segmentada por un montón de cosas que me permitan de manera automática ir creciendo, haciendo cross-selling, venta cruzada. Yo siempre defino el cross-selling muy fácil. Quienes realmente inventaron el cross-selling fueron los fast-food, en el año 50-60. No sé si fue McDonald's, pero al final, cuando vosotros vais a McDonald's, cuando compráis una hamburguesa, empatan con vosotros. Es el coste de adquisición de cliente. Lo que han invertido en marketing, esos dos euros empatan. Ellos empiezan a ganar un puñetero euro cuando os dicen, lo queréis con menú, lo queréis grande, lo queréis con esto, cross-selling. ¿Quieres patatas? ¿Quieres superior? Up-selling. Ahí es cuando está la pasta. Lo mismo pasa con Starbucks. Te compras el café normal, dos euros, empatan o pierden dinero. Cuando te lo hacen, ¿quieres el machato con no sé qué? ¿Qué vale eso? Dos euros, ¿creéis que vale el chero a pequeño jarabe? ¿No, verdad? ¿Sabéis el margen que da eso? Bien, pues si tenemos previsto hacer esa política de gestión de clientes, de saber cómo tengo que fediretarlos y cómo tengo que crecer con ellos en base a sus necesidades, tengo que crear mi audiencia. Y crear audiencia, por favor, no es tener followers. Olvidaros. Primero porque hoy orgánicamente, si tengo una página con followers, es nada. Porque si no pagas, Facebook solamente enseña el 3%. Yo tengo 18.000 seguidores en LinkedIn. Soy un bombardeador en LinkedIn de contenido relevante. Pero yo soy consciente que los 18.000 no lo ven. LinkedIn lo enseña a los contratos de primer nivel un 3%. Si hay clics y hay compartir, dice ese contenido es bueno, le enseña más contratos de primer nivel. Pero yo soy consciente de eso. Si quiero hacer una campaña en LinkedIn, pago 70 euros y llego a mil tíos de mi perfil objetivo. Pagando. Pagando seremos felices. Pero el coste es baratísimo. Entonces, este es Pepe. Está en su despacho. Trabajando. Pedidos, facturas, todo lo que queráis. Este señor puede recibir una llamada telefónica de un comercial. Yo, que le quiero vender algo. Un email o una visita a puerta fría. Evidentemente no. Pero puede recibirlo, ¿no? Así es como estamos operando hoy. Este señor no nos ha pedido esto, ni esto, ni esto. Nosotros vamos a ofrecer nuestro producto. Acordaros. Error. Nosotros tenemos que identificar necesidades. Este señor no ha pedido una Harley. Cuando le estamos llamando, le estamos enviando un mail, o le estamos bombardeando con anuncios que no corresponden, estamos haciendo spam. Estamos molestando a Pepe. Pepe mentalmente se está soliviantando. Está diciendo, déjame en paz. Pero Pepe tiene un móvil. Todos los Pepe tenemos un móvil. Y con ese móvil también se retrata. Porque busca. Porque lee el país, el marca, el mundo. Porque, oye, vamos a decir que sí. A lo mejor lee los mails, por supuesto. Incluso tendrá alguna red social. No digo que no. Depende de la edad. Porque Pepe puede tener, puede tener 25, puede tener 70. Pero acordaros de que en mallorquín decimos, según son los chocos de Yucatán. Al CEO de Meliá, por decir, seguir hablando de ese señor o de otro señor, no creo que lo vayamos a pillar en una foto de Instagram. Haciendo así. ¿Verdad que no? Vale. Pues Pepe recibe emails. Pepe lee. Navega. Voy a romper la pantalla. Creo que traigo la... Navega. Pepe viaja por la red. Hace muchas cosas. Bien, pues todo esto, ya os he dicho, que todo eso queda registrado. Lo que entra en nuestra web, que es un contenido que le hemos enviado por mail, le hemos enviado, te has suscrito y te he enviado, mira, unas fotos de las Custom Yamahas del 2018 que quedaron premiadas en Minnesota. No sé si en Minnesota hay algo cerca. ¿Vale? Vale. Es muy probable, es muy probable que le interese. Si yo le envío a él, pues, si te envío, no sé, te puedo enviar de viajes, ¿no? No tiene chichetas con cazadoras. Por ejemplo. Entonces, yo te puedo enviar para que tú entres en mi web. Y ahí es donde nosotros hemos colocado pequeñas trampas, los cookies famosos o los pixels, ¿vale? Para entender, nos hemos puesto un código para todo el tío que entre, pues, que quede registrado. ¿Podemos saber quién es? Hay empresas que tienen una base de datos de IP impresionantes. Esa es otra. Barato no es. Yo que he tratado con una empresa americana, que está en Londres, que ahora con el Brexit se van a Macedonia, pero tiene una base de IPs que simplemente, sin tú hacer nada, aunque no sean clientes tuyos, todas las visitas que recibas en la web, en las páginas donde quieras, te dicen qué empresa es, qué teléfono es y dónde está la empresa. Porque lo que tienen registrado es una gran base de datos de IPs que hace tiempo que están recogiendo. Entonces, con eso ya es una pista. Jolín, si yo vendo ordenadores y tengo tres visitas de Indra, cuatro de la empresa Leche Pascual de tal, tengo una gestión comercial mucho más fácil que hacer. Sé que hay una necesidad, es verdad, tengo que averiguar quién es. Hay herramientas para hacerlo. Esa es una. Esa ni siquiera juega con la base de datos que yo tenga. Esa juega porque lo ponemos en marcha. A tanto el kilo. Nadie dice que esto sea gratis. Pero sí es verdad que esto es éxito seguro. Y a largo plazo, maratón, no sprint. Ya no tengo edad para, ni para maratón tampoco, ni para sprint. Entonces, ¿la idea qué es? Que este señor, nuestro Pepe, el buyer persona, nuestro comprador, se va a meter en la web en su navegación normal. ¿Por qué? Porque si yo le digo ahora mismo a Google, a Facebook, a LinkedIn, a Instagram, a Buki, no lo sea, le digo, por favor, en el saco de la gente que busque Harley Davidson, sino que tenga determinado interés en Harley Davidson, le enseñas esto, que es un atrapador de datos o es un atrapador de contenidos. Si lo hago bien, nadie de esta sala va a ver nada de esto. Pero él sí. Y él va a clicar. No todos los churros, no todos los Jesús. Pero de 100 Jesús, 40, clicarán. Ya tengo 40. Acordaros que en marketing hablamos de... Intentaré no hablar raro. Esto, ciertamente, sí, no es que se me ha bajado esto porque estaba arriba, perdonad. Ahí está, estos son los buenos. Entonces, acordaros de marketing qualified lead, o sea, prospecto cualificado de marketing, y intentaré no hablar muy raro, solamente esto, ¿no? Sales qualified lead, esto es un embudito, y vamos a decir hot lead, ¿no? Un marketing qualified lead es una persona que tiene una necesidad, pero nosotros no sabemos, ¿no? Quiero decir que si la persona que clica en ese anuncio que yo he puesto, ad hoc, solamente para los amantes de Harley Davidson, o los amantes de válvulas de tuberías, me da igual, yo sé que en estos momentos ese señor es una persona que tiene una necesidad. Me lo ha demostrado porque ha clicado. Nadie clica, nadie en su sano juicio clicará en ese anuncio si no tiene un cierto interés de tener una Harley o cualquier cosa que busquemos. Cuando ese señor entre en mi web o me dé su mail, yo ya puedo trackearlo y decirle, luego lo voy explicando otra vez esto, las que haga falta, y decirle a una maquinita, que luego os explicaré cuál se puede usar, hay varias, decirle que cuando detectes que ese tío con esa IP, con ese email, con ese tal, vuelve a meterse más de dos veces en esta web para consultar o vuelve a abrir el mail que le he enviado a la tercera vez en menos de una semana, ahí pasa algo. ¿Y qué pasa? Lo que hayamos programado. Le enviamos una oferta o le llamamos por teléfono o se le envía un SMS al comercial que hace una acción comercial acto seguido. No sé si me explico. Insisto que comprimir todo esto vais a salir con una ensalada mental importante, pero la idea que os tenéis que quedar es que podemos trackear necesidades, detectarlas y luego trabajarlas en nuestra base de datos, tanto si son de nuestra base de datos como si no lo son. Bien, dicho esto, cuando además de necesidad tiene interés, y lo hace varias veces, ya este es un hot lead. Entonces, ¿qué hacemos los comerciales? Trabajamos esto, y ni siquiera esto. Trabajamos el mundo mundial. Voy a llamar a todos los gerentes de empresas de Baleares. Fantástico. ¿Esto qué es? Matar moscas a cañonazos. Coge la escopeta y empieza a matar storninos. Fantástico. Lo que pasa es que hoy la red nos permite una escopeta con mira telescópica y ponernos exactamente en esa red de Tramultana, ahí donde pasan cabras, a las 7 de la mañana. ¿A qué es diferente una caza y otra? Bien, pues el Big Data, los datos que nosotros podemos captar en la red y que todas las plataformas nos están ofreciendo de manera gratuita, y el Big Data que vosotros tenéis, aprovecho para recordar que en una conferencia que dio María José Merino, que es la CEO de NetApp, que es una empresa que está en Silicon Valley, es una mujer muy sabia, de San Sebastián, y una conferencia sobre Big Data en Business de Mallorca, en el diario de Mallorca, y lo dijo muy claro, el Big Data, si no se monetiza, no es Big Data. O sea, si tenéis toneladas de información de vuestros Excel, de vuestras cosas, pero no lo monetizáis, olvidaros, nada de Big Data, hay que trabajárselo. Pero es verdad que es un proceso que lleva mucho trabajo al principio, pero luego las automatizaciones lo van haciendo de manera automática, solo tenéis que meter datos en ese embudo y que las máquinas hagan todo esto. Estamos de acuerdo todos que no es lo mismo ir al tuntún, al mundo mundial, que solo trabajar esto. Efectividad, productividad, mucho mayor, ¿verdad? Vale, dicho esto, voy a seguir explicándolo, me repito, para que cale. Lo que nos interesa en transformación digital desde la oficina de Asima de redes es que cale, luego ya, de genérico, que el concepto no sea marketing digital igual hacer el tontolaba en Instagram. No, eso no es marketing digital, eso es una parte de la promoción de marketing digital que, ojo, puede servir para un e-commerce de ropa, eso sí, estamos hablando hoy, la conferencia es hablar sobre business to business, sobre empresarios. Oye, que también a lo mejor, este señor es un gerente, es un directivo de una empresa, yo a lo mejor, si tiene Instagram, yo puedo también atraerlo, Harley Davidson es un producto de consumo, tuercas no, pero Harley Davidson sí, no estoy menospreciando. Yo digo que las redes sociales no son un fin, es un medio. Nuestro objetivo no es estar en todas las redes sociales, nuestro objetivo es, primero, para todas las empresas se lo digo, captar datos de tus clientes, segmentarlos, saber si son de 10, de 20, de 20, en móviles los de, al principio cuando segmentábamos, al año 2000, los denominábamos pata negra, pata negra, mediana empresa, pequeña empresa. Los pata negra eran clientes de gran consumo, pero de gran consumo de 3.000 móviles, de, bueno, gobiernos, empresas grandes. Esa segmentación tiene que suceder, porque un pata negra no tiene las mismas necesidades que un autónomo, o sea, son completamente diferentes. Y tampoco tenemos que poner los mismos recursos, porque tener muy claro todo esto, pero eso ya entra dentro de otra parte de marketing que no entra. Sigamos con Pepe. Cuando Pepe ha pulsado en el buscador, Google lo puede pillar donde quiera. Cuando Pepe ha mirado el marca, el país, la expansión, cuando Pepe ha viajado, ha hecho alguna cosa a través del móvil, no os olvidéis que el móvil lo lleva 24 horas. Pepe duerme con el móvil, se levanta con el móvil, lo primero que consulta es el móvil, y está 24 horas con el móvil. Cuando Pepe hace eso, y determina que quiere una televisión, porque Pepe está buscando monitores de ordenador para sus oficinas, por ejemplo, yo vendo ordenadores también, es mentira, pero vamos a seguir un poco en esto, puede suceder automáticamente que si lo hace varias veces a lo largo de una semana, pues reciba automáticamente, nosotros le hagamos una oferta de un monitor. Esa es la idea. Entonces, ¿Pepe quiere un monitor? Bien, ahora sí, Pepe recibe una llamada de teléfono, que no es casual, recibe un email, recibe un SMS, recibe una visita de un comercial, evidentemente. Oye, hola, yo es que estaba buscando ordenadores, y de repente recibe una llamada de, oye, llaman de monitores de ordenadores a Mengual, los mejores sin igual. Y digo, bueno, joder, qué casualidad, estoy buscando ordenadores y pantalla, qué guay, cogonudo, lo voy a atender. O sea, estamos visitando a alguien con las orejas abiertas. Luego os explicaré el proceso de cómo hacer todo esto, porque eso no se hace en un día, insisto. Y a Pepe le ponemos una etiqueta, este señor compra monitores, tags, etiquetas, luego lo veréis, insisto. Me ha visitado, le pongo una etiqueta, comprador de ordenadores. Yo no le voy a enviar a Haley Davidson, le voy a enviar ordenadores. Lo mismo digo, si yo vendo maletas, y Pepe define maletas, le ponemos lo mismo, una etiquetita, ¿vale? El mismo proceso, pero en este caso, en vez de ordenadores, está buscando maletas, lo mismo, exactamente igual, le ponemos una etiquetita. Si yo quiero hacer una acción de venta de ordenadores, ¿a quién le voy a enviar esa acción comercial? ¿Cómo la voy a hacer? ¿O una acción promocional? Pues, según son los, yo voy a hacer una acción comercial, o una acción promocional, o una acción, llámese como se llame, a los que quieren maletas, maletas, y a los que quieren monitores, monitores. ¿Para qué? Para no hacer spam, y para que el cerebro identifique todo eso, y además funcione. Esto es un flow sencillito, de cómo se hace con una herramienta, yo uso una que se llama ActiveCampaign, y la voy a explicar, para que veáis, cómo se hace realmente, ¿no? De hecho, se trabaja así en ActiveCampaign, hay otras herramientas. Aquí yo le he dicho, que yo tengo una base de datos de mails, ahora, estamos entrando un poco en el proceso, de explicación, cómo es un flow, perdona la palabra, un, no sabría traducirlo, un flow es un, un flujo, perdón, un flujo. Entonces, yo tengo una base de datos, de mails, de mis clientes, de mails, de base de datos trabajadita, o no, simplemente es un Excel, con nombre e-mail, si lo tenemos inventado por pata negra, medio pensionista, esto ya sería fantástico, si además tenemos inventado que tiene interés en monitores, en Javi de Amazon, también sería fantástico, de momento la tenemos en bruto, o sea, un mail, si tenemos el nombre, por razones técnicas de e-mail, sería mucho mejor tenerlo, si no el e-mail, os lo compro, con el e-mail basta. Bien, lo subo a esta plataforma, y yo lo que hago es, una vez tengo, empiezo a generar contenido de interés, lo primero que tenemos que definir realmente de nuestros clientes, hacemos un poco la ley de Pareto, de identificar el 20% que a nosotros nos factura realmente, o identificar el 20% que nos va a facturar el 80% en un futuro, porque una cosa es el presente y otra es el futuro, hay que ver las dos partes, como dijo Ortega Gasset, si no miramos lejos, tropezamos mirando todo el rato cada día, y nos pasan por delante y por la izquierda, la idea cuál es, la idea es que si yo tengo esa base de datos, y tengo todo, he puesto mi codiquito en la web, y ese señor cuando visite la web determinadas páginas, yo sabré que lo ha visitado, y automáticamente pueden pasar dos cosas, si visita la página del monitor, le pongo un tag, interés en monitor, una etiqueta, o sea, Juanjo Amengual quiere monitor, quiere, la tengo en mi base de datos, me ha visitado en esa noticia, que yo he promovido, luego ese señor tiene interés en un monitor, etiqueta de monitor, ya está, no pasa nada, y luego lo meto en un flujo, que es un flujo que va a otro sitio, que es una secuencia, en el cual se le envía casualmente, dentro de tres días concretamente, un email, o un SMS, o un aviso al comercial, lo que queráis, en ese SMS no lo ha abierto, bueno, pues se le rebota cambiando el asunto, para aumentar el ratio de conversión, no os olvidéis de una cosa, el ratio de conversión, es el número tanto por ciento de apertura, que estamos hablando de magnitudes, que son exponenciables, si yo tengo 100, y me abre un 30%, que es la media, tengo 30, si esos 30, clica un 10%, pues tengo 10, del 100, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera 1000? 30% 10, y si tuviera 10.000, 30% 10, y si tuviera un millón, 30% 10%, por eso las magnitudes son escalables, por eso, todavía hoy, hay gente que vende Viagra, a través de email, ¿por qué? porque envían 800.000 millones de mails, cada día, desde Ucrania, o desde el Zoom Zoom Corner, alguno hay que clica, él lo tiene súper controlado, entonces, pero es que cualquier modelo de negocio, hoy se basa en este embudo, tanto por ciento, entonces, yo solo tengo que preocuparme, de tanto en cuanto, de generar contenido de valor, y ese contenido de valor, que va a atrapar, la mente de mi cliente, es un contenido de valor, que sin duda, va a definirlo, lo va a retratar, de la misma manera, que os estáis retratando todos, con el móvil, con vuestros clics, con vuestros me gustas, o diciendo que vais a hacer un gin tonic, esta tarde a través de WhatsApp, WhatsApp es de Facebook, por cierto, yo con WhatsApp, puedo perfectamente saber, si él quiere una Harley Davidson, porque yo le digo WhatsApp, oye, la gente que tenga interés en Harley Davidson, que esté en este código postal, 0700009, que tenga más de 40 años, y tenga poder adquisitivo, en Google se puede buscar, más de tanto, más de tanta pasta, y van a salir 300 personas, esas 300 personas van a recibir, porque cuando naveguen en el país, en el mundo, o cuando naveguen por su Instagram, o por tu LinkedIn, qué curioso, sale la noticia de, no sé si me explico, entonces lo que hacemos es, eso, y luego automáticamente, hacemos todo un proceso, yo puedo hacer cross selling, si ese señor tiene la etiqueta de monitor, eso es un accesorio, ¿verdad? ¿por qué no le envía automáticamente? dentro de, yo he estructurado, que dentro de 15 días, recibirá, con un asunto muy atrapante, aquí funciona el copy, muy, es muy importante, en el asunto, yo recuerdo siempre, que una cadena hotelera, un cliente mío pequeño, no mucho, no muy grande, pero fue muy efectivo, cuando se iban los clientes, para que entendáis, lo que es spam, y lo que no, en técnicas de email marketing, es muy importante, técnicamente, la primera apertura, porque da confianza, porque los, los mailchams, y todas, todas amandangas, están hartos de spammers, entonces, ellos lo que quieren, es que, si tú le dices, que tengo una base de datos de emails, que sea de verdad, que no sea, mangoneada por ahí, entonces, el primer email, si hay apertura o no, define que luego, vayan a abrirlo, o reciban o no, si en el primer email, consigues una apertura muy grande, todo lo que le envíes llegará, si en el primer email, consigues una apertura muy baja, por mucho que tengas una gran base de datos, no llega nunca a su destino, eso hay que entenderlo bien técnicamente, el email, también es una técnica, enviar un mail, no es hacer email marketing, bien, el asunto que pusimos, para atrapar a los clientes de ese hotel, cada vez que se iban, era la semana, automatizar un proceso, de enviar un mail, que ponía el asunto, te has dejado algo en el hotel, fantástico, evidentemente, en alemán para los alemanes, en inglés para los ingleses, porque desde el móvil, cuando se conectaban al wifi, sabemos que idioma es, apertura que no fue el 90%, ya teníamos un hito, el hito era conseguir, que la nube dijera, este señor no se spam, esté abierto, y además ha clicado, luego hay que seguir una historia, te has dejado tus nuevos amigos, gracias por venir, aquí tenemos un premio, dar valor, el dato vale dinero, de hecho, cuando veáis una empresa, que os da un servicio gratuito, es porque, os está regalando dinero, vale, os está regalando horas de ingeniería, es el modelo freemium, en el cual yo te atrapo, para que pruebes el jamón, y luego ya me compras el jamón, si eso, el modelo freemium, tú entras, y yo te desarrollo, entras gratis, usas mi herramienta gratis, te doy a probar el jamón gratis, eso es otro modelo de negocio, y eso es donde yo quería llegar, que define un poco, esto era un poco un flow, para que lo veáis, mi trabajo solo consistiría, entonces, en captar nuevos clientes, a través de, claro, cuando yo consigo gente, de Harley Davidson, me dan mails, atrapar nuevos clientes, y, generar contenido de valor, con esas dos cosas, yo hago bolsa, hago grande esta bolsa, y van pasando cosas, de manera automática, acabo de 15 días, y porque es navidad, y porque es el día, day getting, el día del padre, el de la madre, y el del primo, y el cyber monday, y el cyber no sé qué, el black friday, y el, y el, marron, marron thursday, marron monday, diría yo, a las 8 de la mañana, vale, pues entonces, tenemos toda esa amalgama, de cosas, si yo esto lo automatizo, con contenido relevante, en momentos de compra, interesantes, porque, lo difícil no saber, cuando uno tiene necesidad, que alguien tiene una necesidad, lo interpretamos, lo difícil es, a veces yo digo, ser comercial, nosotros, tenemos un problema, que tenemos que alinear, plutón con urano, con tal, para que se produzca una venta, que triste es, que luego nos hagamos, un seguimiento de ese cliente, y potenciemos, y potenciemos ese cliente, al máximo nivel, para que esté contento, para que hay que dar valor, acordaros de la definición de marketing, no endosar nunca, es win-win, jamás, un cliente está súper contento, porque además te va, a rebotar otros clientes, con estos flujos, yo al cliente le tengo que dar valor, y es verdad, los márgenes no serán los mismos, yo voy a vender esto, pero se lo voy a vender, porque no se lo voy a ofrecer, al que quiere la maleta, se lo voy a ofrecer, al que ha comprado el monitor, dentro de 20 días, y se lo voy a ofrecer, porque es cliente mío, es premium, porque me ha dado los datos, y es cliente, si normalmente lo ofrezco a 400, a él se lo voy a ofrecer a 100, es verdad, el margen va a ser de un 10, pero yo quiero que vea, que estoy haciendo algo por él, porque si es así, lo mantengo a largo plazo, y ese cliente a largo plazo, es mi única base sólida, porque es muchísimo más barato, es un coste de marketing, insisto, es mucho más barato venderle a un cliente tuyo, que a uno que no conoces de nada, es que captar un tío que entre nuevo, es muy difícil, convencerle de quién eres, de quiénes son sus valores, de que eres serio, de que además le vas a dar valor, de todas esas cosas, explicarlo, no se explica en un Instagram con un besito, hay gente que pica en eso, pero pica una vez, eso es un en doce, no picar a dos, y os hago, no os voy a hacer otra vez, otra diatriba sobre este tema, son las 10, pero voy a seguir haciendo un dibujo, lo que quería que entendieras, el marketing ha cambiado, como recibimos 4000 impactos cada día, nuestro cerebro está saturado, infoxicado, no tengo el móvil aquí, pero a un metro, tenemos todo, tenemos lo que comentamos con Tony, tenemos un estudio de grabación, tenemos un televisor, tenemos canales de televisión a la carta, podemos ver humor, drama, podemos leer el periódico ahora, es fantástico, pero es una trampa también, para nosotros no, para nosotros que vendemos es fantástico, entonces, no podemos saturar a la gente, haciendo, bombardeándolo, el marketing antes, el siglo pasado, quizás hace 15 años, y para muchos todavía sigue siendo así, era push, empujar, por eso se llama pull, inbound, atraer, este, este, este dibujo lo que, lo que quiere decir es que, cómo funcionaba el marketing antes, o la promoción, vosotros sois, vivís en palma, muy bien, yo hago un anuncio en el diario de Mallorca, y a todos, os hago un anuncio de Harry Davidson, estoy tirando el dinero contigo, 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 el grupo que no tiro el dinero es con él, si lo ve entre las 40 páginas, vale, bueno, pero quiero decir que, lo verás, entonces, yo, ala, suelto un anuncio, suelto tal, no segmento, porque no hay big data ahí, lo suelto a todo el mundo, y me compra, y a lo mejor luego me quiere, push, el marketing hoy es más atraer, algo que le guste, cuando detecto, que solamente voy a este, y le voy a dar contenido de valor, que eso lo hace, por eso es atraer, marketing de atracción, eso son los 8 lluvetas, a cada uno, con los datos que podemos disponer, los míos segmentados, y los que hay en la red, de todos los canales, podemos perfectamente, al que quiera un gorro, le vamos a dar un gorro, y al que quiera una falda, le daremos una falda, así funciona Zara, desde hace un montón de tiempo, que en cada tienda, te pone lo que, on demand, si en una hora, si en Shanghái, en una hora, los pantalones amarillos desaparecen, y en Londres, desaparecen en una hora y media, los pantalones azules, en 48 horas, se está sirviendo diseños desde Artesho, en Shanghái amarillos, y en Londres, moda azul, por eso vende, en Shanghái, no va a dar moda azul, porque si, yo no voy a vender mi producto, como decía, Seth Godin, Fatino Mogis, toma, azul, en Shanghái dicen, pero si queremos amarillo, amarillo queremos, no, yo lo que voy a hacer, es detectar, donde hay una necesidad, acordaros, y ofrecer, a cada necesidad, el producto adecuado, primero, productividad, optimización de recursos, y segundo, o tercer lugar, una motivación fantástica, si tenéis equipos de venta, os oí vosotros los comerciales, insisto, ¿cómo estaréis más motivados? Yendo al mundo mundial, ofreciendo vuestro producto, o yendo a quien os ha dicho, por A o por B, que tiene una necesidad concreta, de vuestro producto, pues evidentemente, por eso también se opera, en una muchísimo mayor motivación, del equipo de ventas, ¿por qué? Porque, no hay más triste para un comercial, que sentarse el lunes, delante de su despacho, y decir, ¿qué hago hoy? ¿no? Cuando un comercial rueda, con este sistema, va recibiendo alarmas, de necesidades, oye, es que es fantástico, porque integras lo que es, la parte digital, con la parte humana, que en B2B todavía, tiene muchísima fuerza, porque el trabajo de consultoría, el trabajo de, de business to business, normalmente en las fases de la venta, hay cuatro, nosotros trabajamos, muy poco la confianza, luego hacemos algo en la apertura, para esforzarnos en la oferta, y en la parte baja de la pirámide, donde hacemos un esfuerzo, en la venta tradicional, es en el cierre de la venta, la consultoría es al revés, la parte de arriba es confianza, me gano la confianza de ese señor, con marketing de contenido, yo sé hablar de esto, sé hablar de Harleys, segundo, le dedicamos menos tiempo, a la apertura, tanto si es apertura, puedo venir a verte, como si es tocar la puerta, decir buenos días, tercera, en la oferta, y en el cierre, se dedica menos tiempo, ya caerá, no voy a encordiar, o sea, es una pirámide inversa, no sé si me explico, la venta tradicional, es así, la venta, la venta, por consultoría, se basa mucho en la confianza, y hoy tenemos una gran ventaja, todos los que estamos aquí, como humanos, que es que nuestra audiencia, es todo el mundo, expliquemos lo que sabemos hacer, contémoslo a las personas adecuadas, que ya caerán, se trata de eso, pero no expliquemos lo que nosotros queremos, yo no, yo aquí no he venido a explicar, primero he venido a hablar de transformación digital, porque hay que entender, que en la base de todo esto, la gente está ocupada, y que hay que atraerle con lo que quieren saber, no sé qué productos lleváis, pero lo primero que yo aconsejo a mis clientes es, haz un top 10, top 10 que es, bueno, vuestros clientes que os preguntan, oye, es que, es que esto nunca se me cae, oye, me puedes explicar cómo se programa esto, oye, no tendrás un, vale, pues hacer un escandall, en vez de productos, escandall de preguntas habituales, porque, los americanos saben del pain, ahí está la pupa de vuestro cliente, yo cuando detecto una pupa, me pongo a 100, ¿por qué? donde hay pupa, hay una necesidad, y donde hay necesidad, alguien la va a cubrir, por eso, mi planteamiento siempre, empieza todo este tinglado, empieza, por detectar la necesidad, la pupa, como tenéis un bagaje brutal, de lo que os pide normalmente el cliente, que no os pase como, un form de mi pueblo, que, uno de los cuatro que hay, por lo tanto no doy pistas, que, en esta panadería, entraban a pedir, ensaymadas, y, oye, ¿café hacéis? y dice, no, no hacemos café, acabo de otro, así le pedían 20 veces café, hasta que él, en vez de poner, una nespresso y una silla, y una mesa, puso el letrero fuera de él, no hay café, ¿vale? él tenía que vender su producto, verídico, tenía que vender su producto, sí o sí, yo estoy aquí para vender ensaymadas, joder, si nadie pide ensaymadas, y piden café, seguiré vendiendo ensaymadas, no, tengo que adaptarme al mercado, y el mercado es una sacra ley, que dice, que hay una ley que se llama, oferta y demanda, si yo quiero ofrecer algo, que no demanda a nadie, ¿qué va a pasar? señores políticos, no podemos meter, ¿eh? no van a venir millonarios, a Bacaluz, joder, porque no demandan eso, bueno, sí, encalzador, pero quiere decir, hay que adaptarse la oferta, la demanda, si la gente nos pide algo, hay que, hay que cubrir eso, vamos, cuando cuentas con un presupuesto, tal, pero cuando hablo de, que nosotros tenemos que, nuestros recursos son escasos, nosotros tenemos que, intentar comprar un escasito, escopeta, con una mirilla, y saber que la cabra, pasa por la montaña, a las 7 de la mañana, porque no tenemos, balas para disparar, a los estorninos, y que de vez en cuando, caiga uno, cogerme la metáfora, como nuestros recursos, son escasos, con los datos, podemos perfectamente, dejar de matar moscas, a cañonazos, esto, no hay mucho tiempo, si queréis, sigo hablando, y os explico el proceso, en un dibujo, que todavía no extraño la pizarra, pero podéis tomar café, podéis levantaros, creo que tenemos, 10 minutos más, justillos, 10, bueno, os voy a contar el proceso, desde el punto de vista de PP, y ahora sí, yo tengo una web, y en esta web, hay contenidos, sobre producto A, producto B, y producto C, ¿qué es el producto A, el producto B, y el producto C? Nuestros clientes, ¿qué pupa tienen? A, B y C, necesitan monitores, quieren saber, si su hijo estará en una cobertura o no, las preguntas habituales, lo que con ellos se define, bien, sobre esto, hago 10 contenidos de valor, 10 contenidos de valor, por supuestísimo, adaptados a móvil, si puede ser con vídeo, el Cisco dice que el 80% de los contenidos ya son de vídeo, que sea de vídeo con subtítulos, porque no tienen tiempo, si puede ser de 40 segundos, muchísimo mejor, repito siempre lo de Kiss, keep it simple, stupid, hazlo simple, estúpido, no metemos un polvorón del desierto así de grande, no, arriba en el móvil, en el primer scroll, las cuatro ideas básicas, te voy a curar, te vas a hacer esto, y esto te voy a servir en lo que quieras, luego más abajo lo explicamos todos si queremos, esos 10 contenidos de cada, de cada pupa de nuestro cliente estarán en la web, correcto, yo en la web, soy muy malo, y he puesto un atrapador de cosas, un código, un pixel, o, algo que determina, tanto en Facebook, como en Google, como en Instagram, como en LinkedIn, y un montón de cosas más, que cuando alguien visite aquí, yo quiero saber quién ha sido, y dónde ha aterrizado, y es más, cuánto tiempo ha estado, y si vuelve, también, quiero saberlo, muy bien, estos códigos nos lo da cada una de las plataformas, no es magia, es un código pequeñito, que si lo enviáis a webmaster, o que lo podéis poner fácilmente, de hecho, no es complicado, es un código que permite que en tu web, tú dices, oiga señores de la web, aquí si entra Facebook, que tú meto lo que quiera, todo gratis, puertas ubertas, abiertas totalmente, ¿por qué? porque Facebook, yo quiero que Facebook, me traquee las IPs, el comportamiento, y esto, claro, ¿quién de aquí tiene Facebook y lo cierra? nadie, ¿verdad? cuando tiene la aplicación de Facebook abierta, y entras en una web, puertas abiertas, no se identifica, lo mismo LinkedIn, lo mismo Google, lo mismo todas las plataformas, bien, dicho esto, ¿qué sucede? ¿me he puesto a acercar un agua, por favor? Paula, un agüita, sí, gracias, ¿qué sucede? estoy yendo un poco rápido, para que captemos esto, ¿vale? si no, luego lo pasáis a cámara lenta, porque, insisto, que es mucha información, y según, muchas, no, entonces, como es mucha información, pero que, la idea que tiene que calar, es que el marketing digital, parte de esto también, y que en B2B, se puede integrar perfectamente, todos estos procesos, y automatizarlos, que es lo más bonito de todo, entonces, yo tengo una web, tengo los códigos puestos, y tengo los contenidos relevantes, A, B y C, bueno, este es Pepe, Pepe, que quiere, un producto A, o está pensando, en comprarse un producto A, esta es María, que quiere, o está pensando, en mente, un producto B, voy a pasar del C, porque, no lo quiero hacer más largo, imaginaros por un momento, que yo, soy una empresa, seria, una empresa, que llevo haciendo los deberes, o no seria, da igual, pero que tengo una base de datos, vamos a poner que tengo una base de datos de emails, pongo el email, con eso, insisto, ya me basta, bien, conecto, con, por ejemplo, esta herramienta ActiveCampaign, hay otra, lo conecto aquí, y dejo que, ponga su codiguito también, o sea, puertas abiertas de mi web, para esta plataforma de trabajo, muy bien, o sea, que tengo mis propios mails, ¿no? que mis clientes, están aquí, en esta base de datos, yo les puedo enviar, un mail, por ejemplo, o les puedo enviar un SMS, para que abran el mail, con contenido relevante, donde haya tres noticias, ¿no? una A, porque yo no sé qué quieren mis clientes, no los he segmentado, ¿me explico? no sé qué quieren mi base de datos, tengo 3.000, tengo 3.000 mails, no sé ni quiénes son, no sé si quieren, producto A, producto B, o producto C, hoy, mañana, lo sabré, pero hoy no lo sé, pues le envío uno con las tres cosas, que quieren saber sobre A, B y B, la culpa que le podría doler, es que este señor, bueno, de momento no pasa nada, hemos enviado este email, y luego tenemos unas plataformas, tenemos el país, el país, tenemos LinkedIn, por ejemplo, tenemos el marca, tenemos Facebook, tenemos Instagram, vale, venga, lo compro, Instagram, que es la plataforma que más sube, por cierto, y tenemos, pues, una serie de sitios, donde uno puede navegar, y disfrutar de la navegación, tenemos Google, porque está buscando una cosa en Google, Google, vale, os estoy explicando un poco, cómo funciona el retargeting, o el remarketing, si ahora ponemos desde nuestro móvil, que queremos ir a Helsinki, en los e-travel, durante 40 días, o 30, o 20, habría que hablar con el director de marketing, de los e-travel, os van a perseguir hoteles en Suecia, en Estocolmo, en Copenhague, hoteles fríos, etiqueta fríos, etiqueta, ¿por qué? porque habéis determinado una necesidad, habéis entrado en una web, donde tenían un codiguito, 23425, para que durante vuestro, a partir de ahora, no os sintáis solos, y sintáis el frío, no el calor, de los hoteles, que os quieren vender, y así os venden, o sea, estamos pasando, de que hemos identificado, una necesidad, con un interés, y cuando ese señor, navegue en Google, verá, tu hotel, quedan cinco plazas, en marketing, en los casos, es urgente, vende mucho, quedan cinco plazas, están reservando la última, bueno, la habéis vivido, ¿no? cualquiera se lo cree, pero es así, bien, entonces, nuestro Pepe y nuestra María, pongo las dos, para que no, no puedan tildarme de cosas raras, Pepe y María, bien, Pepe y María, pues Pepe, está navegando en el país, hasta ahí bien, yo no sé, si es A, B y C, tengo que hacer pruebas, pero como Pepe clique, en un anuncio de Google de A, clica en mi página, y yo ya lo tengo, taggeado, lo puedo trackear, en otros canales, yo lo puedo perseguir, en otros canales, cuando entra a mi página, ya sé quién es Pepe, ya sé que, no tengo sus datos todavía, pero Google, me lo puedo perseguir, Facebook, me lo puedo perseguir, y si además, si además está, bueno, os cuento esto luego, si además, yo le he dado un PDF de valor, a cambio del móvil, a cambio del tal, te envío esto, o te envío una entrada gratis, o te hago de valor, pues ya tengo los datos, y lo meto aquí, ok, lo mismo pasa con María, María pues, está en el Facebook, ve una noticia de B, y se mete a leer la noticia de B, o la oferta, acordaros de las gafas del consumidor, vemos nuestra propia marca, algo que estamos buscando, y la tercera, una oferta impresionante, a quien no le gustaría, hay trampas para hacer eso, a quien no le gustaría, por ejemplo, un iPhone al 50% de descuento, a mí, yo si fuera, por ejemplo, de Phone House, pues pondría un iPhone al 50% de descuento, todos los que me cliquen, sé que quieren un iPhone, ya tengo base de datos, participan en el sorteo, han entrado, ya han entrado, ya los persigo, consigo, detecto necesidad de iPhone, al 50%, ofrezco uno o dos, luego el resto, al precio que toca, no nos vamos a engañar, es un coste de marketing, o alguien se ha creído aquí, que media marketing es lo más barato, no somos tontos, ¿verdad? claro, lo más barato está en el folleto, lo de la tienda es normalísimo, es más, Wharton cuando estaba abierto en Mallorca, era muchísimo más barato, pero el marketing hace milagros, supongo que sabéis que iPhone, no es el mejor móvil, si es el más caro, en la percepción es el mejor móvil, no miro, no miro, vale, no miro, bueno, luego veríamos si, si es lo mismo, un Dacia Logan que un BBV para irse a polleza, es un tema de gustos también, y en el gusto también está, y en el gusto, y en la técnica, y en la tecnología, pero eso es otra guerra, lo que quiero deciros es que, si entramos en el B, es B, bien, y qué pasa con, yo, mi trabajo en marketing, es identificar a estos señores, que es que resulta que hay una empresa, que lo que hace, es identificar por IPs, sea quien sea que viaja aquí, y me da los datos, me da el teléfono, de quien ha visitado la noticia B, vale, hasta ahí bien, luego de mi base de datos, la que voy generando desde aquí, y la que tengo, como empresa, voy enviando noticias, cuando este señor, me clica en B, le pongo una etiquetita, este señor es de B, magnífico, esa etiqueta queda para toda su vida, y luego, todo eso lo automatizo, qué quiere decir automatizo, sigo haciendo campañas, según intereses, a la persona que tiene interés en B, va a ver más cosas sobre B, sobre cómo solventar su problema, o sobre una oferta interesante, y además, como mal menor, por lo menos nuestra marca se paseará, no queríais branding, pues tomar dos tazas, entonces, va a ser una marca reconocida, va a empezar a ver, ah, esto ya los he visto, a mí igual decía, si estos son expertos en monitores, vale, donde antes no existíamos, o sea que como mal menor, tenemos el branding, como mal medio pensionista, nos han visto, como bien, que estaría bien, nos han leído, y se han pasado un rato por aquí, si sería estupendo, nos dan el dato, con las cuatro fases, bueno, yo si tengo que agacharme, me agacho, como ya voy terminando, ahora imaginaros, que tenemos, a todas estas tres personas, identificadas con intereses, porque los hemos captado por intereses, y ahora lo vamos a identificar por intereses, y hemos programado, que por el producto, a los del interés A, les vamos a enviar noticias y promociones de A, les vamos a enviar publicidad, email, con esas noticias, y cuando hagan determinadas cosas, como habéis dicho en el flujo anterior, como es visitar dos veces la página, porque lo tengo enchufado, me saltará una alarma, un SMS al comercial, que haga una llamada a teléfono, un email, este tío está interesado en, o me saltará un email, todo esto se puede hacer, es fácil, lo más engorroso es al principio, con las bases de datos, hacer una estrategia de marketing, de contenidos, y una vez, puesto en marcha, integrar todo eso, buscar necesidades de cada cliente, y una vez, se ha puesto esto en marcha, hacer campañas segmentadas baratísimas, porque hoy, con 17 céntimos, puede llegar a mil personas, con un interés en Harley Davidson, por YouTube, por Facebook, o por Instagram, si me apuráis, y por el click, 15 céntimos, 20 céntimos en Google, por ejemplo, cuando alguien busca moto, Harley Davidson, entonces, es verdad que no todo el mundo, de acuerdo, pero insisto, de 100, 20, de 20, uno en venta, y así, multiplicamos por ceros, exponenciamos, entonces, la única pregunta que yo os hago es, ¿qué os gustaría ser de mayor? Si queréis ser esto dentro de un año, dentro de dos o dentro de seis meses, se puede hacer, no es magia, no es gratis, pero se va a convertir, en vuestro mejor comercial, en vuestro mejor motivador de comerciales, porque no nos engañemos, los comerciales queremos pasta, está muy bien la happiness, todo esto, ser felices, y poner un tobogán en la empresa, todo esto es muy bonito, pero sin dinero, no se pagan hipotecas, con sonrisas, tampoco, si no vete al banco, mira que soy happy, en mi empresa somos happy, y vengo a que con mi sonrisa, me paguen la hipoteca, a ver qué te dicen, entonces, dicho desde este punto de vista, a las empresas, es verdad que, no estoy discutiendo el buen ambiente en el trabajo, lo que digo es que para motivar un comercial, tengas que poner objetivos, no entro en eso, porque para mí, un comercial tiene que estar objetivado, con objetivos posibles, el buen ambiente en el trabajo, por supuestísimo, he hecho un poco la broma, porque no hay que orientarlo solamente en eso, la felicidad del trabajo es importantísima, un comercial motivado, es importantísimo, pero primero tengo que tener un plan de carrera, primero tengo que motivarle con más ventas, más visitas, más ventas, más ventas, más pasta, si no voy mal, y venga rotación de empleados, y venga rotación, no, si yo consigo integrar, este sistema de generar, generar prospectos y ventas y leads, a esos comerciales, lo único que tenéis que hacer es ver, qué podría hacer yo, pues mira, podríamos hacer una gestión de cross selling, de up selling, vender más nuestros productos, fidelizar más a nuestros clientes, para que no se nos vayan, y además motivar, pues nada, espero que con esta información, sobre un poquito el Big Data, cómo funciona, y cómo se puede aplicar en una PyME, desde el día cero, os haya servido, esto queda grabado, lo vamos a enviar a los presentes, si tenéis alguna duda, aquí está esta oficina de redes, en Baleares, Asima, que tiene un interesantísimo trabajo que hacer, y yo creo que los que estáis aquí, es porque tenéis interés, y sois el futuro, los que no, bueno, lo veremos, esto el futuro cambia mucho cada día, gracias por todo, gracias, es verdad. Gracias. Gracias.